Ya tuvimos dos sumarios previos que han sido, uno que ya hubo una exoneración antes de ahora, años previos, otro sumario que está aún tramitando y esperando a la condena penal, pero hubo un hecho nuevo que ha motivado que tuviera una decisión más profunda con otro personal de la escuela que ya ha sido cancelada su designación porque era personal provisional y que esta repetición de hechos de abusos nos ha llevado a tomar la decisión preventiva de separar transitoriamente todo el personal de la escuela, ubicándolos en otras funciones. Ya iniciaron investigación sumaria, de esa investigación sumaria surgen elementos que nos hacen presumir que hay otras personas que por omisión o por acción han tenido un nivel de responsabilidad, entonces para resguardar justamente a los chicos, además porque hay una escuela con albergue en exo, hemos tomado la decisión de reubicar todo el personal y de traer nuevo personal a la escuela. Las personas que usted menciona que realizaron abuso, ¿qué cargo desempeñaban? En el caso de quien está imputado penalmente y que ha sido excluido de la escuela era un maestro, maestro de grado.